Tomada mirando al techo Observando las estrellas que caen del cielo Y me pregunto dónde irá Mi vida a parar, me voy durmiendo Enciendo un cigarrito en el intento De ver todo más claro Y me hago trizas al pensar Que no hay nada más después de ti No hay nada, nada más ¿Qué hacer si tú no estás? ¿Qué quiero ser tú? ¿Qué no ser yo? Ser solo uno hecho de dos Aquí o allí donde tú estés Esperarás, yo esperaré Si no hay nada más después de ti ¿Qué hacer si tú no estás aquí? Cuidando de mí Me tomo al pie despacio Antes apago mi colilla con las manos Camino mirando hacia atrás Preguntando dónde estarás Cuando no es de qué pensarás Si no hay nada más Después de mí no hay nada, nada más Dime qué pensarás Dime qué pensarás Si querrás ser yo Quiero ser dos Ser solo uno hecho de dos Aquí o allí donde yo esté Quiero esperarte, espérame Si no hay nada más después de mí ¿Qué hacer si yo no estoy ahí? Cuidando de ti ¿Qué quiero ser tú? ¿Qué no ser yo? Ser solo uno hecho de dos Allí o aquí donde tú estés Me esperarás, yo esperaré Que no hay nada más después de ti ¿Qué hacer si tú no estás aquí? Cuidando de mí 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 Muchísimas gracias Qué bien, qué bien Muchas gracias